¿Qué es la refinería? En la ciudad van a todo Barranca Bermeja. Enviemos un mensaje de unidad como ciudadanos al gobierno nacional en exigencia del cumplimiento a la promesa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que es una necesidad de Barranca Bermeja y es una necesidad del país. Hicimos una gran marcha para demostrar que toda la ciudad de Barranca Bermeja está comprometida con este proyecto. Por eso vamos a hacer el cabildo para decirle al señor gobernador y al señor presidente de la república que Barranca Bermeja no aguanta más. Barranca Bermeja.